¿Qué es la consulta de oftalmología? Por tanto, a todos los pacientes que vienen a una consulta de oftalmología y sobre todo a una consulta de urgencias, vienen porque tienen el ojo rojo. Y por ello es un tema también muy preguntado en el MIR. En el MIR, en casi todas las ediciones, ha estado presente al menos una o dos preguntas de ojo rojo. De cada una de estas preguntas, lo primero que tienes que saber es si el paciente tiene o no dolor. Porque si el paciente no tiene dolor, lo que está sufriendo es simplemente un ojo rojo leve. Esto es una conjuntivitis. Mientras que si el paciente tiene dolor, puede tener varias cosas. Puede tener un lobo coma agudo y esta es probablemente la situación no dolorosa. Puede tener una keratitis o puede tener una uveitis. Cada diagnóstico diferencial entre estas tres posibilidades es muy importante explorar la pupila. Porque si la pupila está en midriasis, el paciente tiene necesariamente un lobo coma agudo de ángulo estrecho. El lobo coma agudo es casi la única situación en la cual se combina un ojo rojo doloroso con una pupila en midriasis. Quiero decir que en la realidad, en la práctica clínica, puede ser que hubiera más posibilidades. Pero en el contexto del examen MIR, esta combinación ojo rojo doloroso con midriasis va a ser casi sinónima de glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces, si la pupila está en midriasis, en ese caso el paciente puede tener o una keratitis o una uveitis. Y de cara a ese diagnóstico diferencial hay que aplicarle gotas de un colirio que recibe el nombre de fluoresceína. El colirio de fluoresceína va a marcar las zonas de sepidilitud de la córnea, porque la fluoresceína tiene afinidad con el colágeno que constituye el estroma corneal. Y ahí donde está el colágeno estromado descubierto se va a depositar. Por lo tanto, si la córnea tiñe, tras aplicar la fluoresceína el paciente tiene una keratitis, mientras que si la córnea no tiñe tiene que tener una uveitis. Y en ese caso, lógicamente, habrá que demostrar la existencia de femenina de tinta, de células flotando en cámara anterior. Debes saber que el tinta no es específico de las uveitis, es simplemente el epifenómeno de la inflamación en el ojo. En cualquier situación que ocurre con inflamación ocular va a producir tinta. Además, es preciso comentar que la inyección del ojo rojo doloroso es distinta de la inyección de la conjuntivitis, porque en el caso de la conjuntivitis la inyección va a ser más marcada en los fondos de saco, conforme nos alejamos de la córnea, mientras que en el ojo rojo grave, en el ojo rojo doloroso, esto es en el glaucoma agudo, en la keratitis o en la uveitis, puede ser siempre un importante componente ciliar o periquerático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!